Estamos donde está la noticia, Jason Latorre, con toda la plana policial y director general de la institución. Jason, muy buenos días. Así es, Nicolás, buenos días. El general José Luis Lavalle nos acompaña y estamos ya junto con él en este despliegue de Policía Nacional, Fuerzas Armadas también como parte del toque de queda y ya estamos comenzando otra etapa de este proceso como parte del estado de emergencia en el que el presidente de la República también ha dispuesto la prohibición de transporte vehicular particular. Vamos a conversar, general, ¿cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Explíquenos cómo va el despliegue policial, ¿cuál es el balance que se puede manejar a esta hora del día en cuanto a las personas detenidas por incumplimiento de esta cuarentena? Y si es que la hay también, ¿no? Bueno, sí. Primero decirle que estamos las fuerzas del orden, estamos motivados, estamos con el corazón hinchado de felicidad al ver ese respaldo de toda la ciudadanía el día de ayer a las 20 horas. La verdad que eso motiva y realmente nos impulsa a trabajar con mucha más energía en esta gran tarea que nos ha tocado a todos los peruanos. Estamos justamente haciendo un recorrido de todas las arterias a ver cómo se va desenvolviendo esta inmunización social obligatoria. Durante la noche en todo Lima sí se han intervenido a 139 personas que estaban infringiendo esta disposición y en el callado a 14. En total, 152 personas que han sido detenidas. Se han también intervenido a 69 vehículos, de los cuales ya a los conductores se le ha retenido la tarjeta de propiedad y la licencia de conducir, haciendo la salvedad también de que a estos infractores, en el caso de los vehículos, se les va a imponer una multa de 6.300 soles. Se han visto imágenes en que la policía se ve en una situación complicada en la que tiene que prácticamente perseguir, correteando a cada uno de estos infractores. ¿Es así? ¿Esto se ha visto en varios distritos de la capital? Sí, el día de ayer se ha visto en el callado y en algunos sectores de Lima donde gente renuente, algunos seguramente con muy poco conocimiento de la gravedad de esta pandemia, pero nosotros en el ejercicio de nuestra función y utilizando progresivamente las fuerzas, se han intervenido a estas personas, se han sido conducidas a las comisarías y han quedado en calidad detenidos. Nosotros vamos a estar actuando así con la energía y las facultades que nos da la ley. Tenemos que garantizar que las personas guarden o estén en sus domicilios de acuerdo a lo que se ha diseñado en la norma. Es una necesidad no solamente de nuestro país, sino también del mundo. Ahí se difundió también en un medio de comunicación el caso de una señorita que supuestamente iba a ser trasladada por un patrullero y aparentemente cuadras más allá fue descendida el vehículo y ella señalaba que el policía a bordo de este patrullero le dio dos soles para su pasaje y la dejó ahí varada en medio de la avenida. Bueno, mire, el día de ayer nuestra Policía Nacional ha puesto todas sus capacidades, todas, absolutamente todos, vehículos mayores y menores para trasladar a las personas que después de las 20 horas se habían quedado en las arterias de Lima. Eso demuestra realmente la cara de la policía. Lo demás son algunas excepciones, casos que suceden, en este caso ese mal comportamiento de este oficial que de hecho ya ha sido sancionado. Así que nosotros nos quedamos con el lado positivo, lo que le corresponde a la policía que es eso. Nosotros hemos puesto todas nuestras capacidades y lo vamos a seguir haciendo. General, tenemos algunas preguntas en estudio, si me permite, por favor. Se pone el retorno para que escuche. General, muy buenos días. Nicolás Alazar la saluda. Gracias, el general. Justamente sobre este último punto, general. Muy buenos días, ¿cómo está? Entiendo que lo complicado es poder implementar las medidas de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo problemas con el transporte. ¿Ese es un tema de coordinación nada más? El transporte público, me refiero. Sí, mire, fue el primer día. Entendemos que las empresas tienen que adecuar sus horarios a esta disposición. Entonces, ya el día de hoy se van a afinar y se van a hacer todas las coordinaciones para que en las adecuaciones que se hagan tanto los servicios de transporte público como las propias empresas, haya un nivel de comunicación con las fuerzas del orden, con los que tenemos que controlar estas medidas. Entendemos que hoy día ya eso no va a suceder. Ya todos están bien enterados, inclusive el día de ayer, el señor ministro de Defensa, el señor ministro del Interior han dado mayores detalles y hay un comunicado al respecto donde claramente se especifica quiénes tienen autorización de transitar durante la inmovilización social y también durante la hora del aislamiento social, que son de 20 horas a 5 de la mañana y de 5 de la mañana a 20 horas. General, el presidente de Vizcarra esgrimía ayer, entre otras cosas importantes, por supuesto, que tiene que señalar las razones por las cuales se implementa esta inmovilidad obligatoria de madrugada. Y él señalaba que había personas que salían a hacer vidas sociales, realmente tan condenable. ¿Qué más ha ocurrido, digamos? ¿Qué ha llevado al presidente a decretar esta medida tan, digamos, contundente y drástica, digamos? Bueno, sí, 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 claro. Lo que hemos evidenciado es que mientras la gran mayoría de ciudadanos responsables estaban acatando la norma, había quienes no lo hacían. Y eso lo hemos venido viendo, inclusive el día de ayer, aunque se veía, a la mayoría reitero, en su domicilio, pero había un grupo de la población que estaba transitando, que estaba haciendo diferentes actividades sociales sin tener ninguna justificación. O sea, no lo había, en realidad. Y inclusive algunos tratando de violentar a la autoridad, por eso que han sido detenidos, especialmente en el CAEA, utilizándose la fuerza que nos da la ley. Entonces, nosotros vamos a continuar ahí haciendo todos los controles. Y aquellos que insistan, pues vamos a actuar con toda la drasticidad que nos da la ley. Con respecto a las medidas para fuera, digamos, de la madrugada, el tema del transporte privado también genera algunos problemas, por ejemplo, a los periodistas. Y de hecho, la gente de prensa le hacía la pregunta directamente al presidente Vizcarra, aprovechando la conferencia. ¿En qué ha quedado ese punto, finalmente, general? Sí, mire, ya los ministros de Defensa y el ministro del Interior han dado ya detalles y sumado a ello se ha publicado ya un comunicado oficial, un comunicado conjunto entre el ministro de Defensa y el ministro del Interior, donde se especifica quiénes están autorizados a transitar durante estas horas de inmovilización y de aislamiento social. Entonces, tanto los que dan servicios esenciales, personal de sanidad, de salud, los medios de comunicación, tienen las posibilidades de transitar, lógicamente, en sus vehículos oficiales. Y en algunos casos, tratándose de los personal de salud, pueden eventualmente los médicos transitar con sus vehículos particulares, teniendo el Photoshop y los documentos que acrediten que está realizando la labor. Asumo que se llegó a ese extremo también porque, lamentablemente, se les sacó la vuelta a las disposiciones, ¿no? Se permitió una especie de permiso, vaga la redundancia, y creo que todos aprovecharon el pánico y sacaron este documento, ¿no? Bueno, sí, lo que sucede es que se trató, se utilizó la plataforma tecnológica que ya cuenta la policía para poder darle las facilidades a los ciudadanos y obtener este permiso. Lamentablemente, se desnaturalizó, hubo pedidos excesivos en temas que no justificaban, y al final se tuvo que variar esta disposición, y ahora, como las medidas son mucho más restrictivas, ¿no? Algunas últimas preguntas, General. Lima, como todos sabemos, no es el Perú, ¿no? No se conoce mucho de las distintas regiones. El mapa sí es auspicioso, en el sentido de que la mayoría de los casos solamente se ve en Lima. Eso permite un mejor control, mejor dicho, en las diferentes regiones del país. En cuanto a la seguridad y estas disposiciones, ¿ustedes están pudiendo manejar mejor en el resto del país esta situación? Sí, efectivamente, Lima, la capital de nuestro país, tiene casi 10 millones de habitantes, y acá se concentra el grueso de las actividades y también la mayor cantidad de problemas también se centran en la capital. Y acá estamos poniendo los máximos esfuerzos. A nivel, al interior del país, a nivel de las regiones, los temas están más controlados. Hay una sinergia, hay un trabajo conjunto con nuestras Fuerzas Armadas, quienes nos han ayudado a cubrir todo el territorio nacional para realizar esta función. Correcto, General. Y la última, más que una pregunta, es también una reflexión, porque la policía está actuando muy bien junto a las Fuerzas Armadas. Nuestras felicitaciones, intento ser portador, digamos, del mensaje de la ciudadanía que quiere expresar su agradecimiento por la labor que están desempeñando. Ayer escuchaba con emoción a algunos patrulleros, incluso con el Contigo Perú, se unían, digamos, mientras que de las casas y edificios, en fin, la ciudadanía los aplaudía. Este mensaje de aliento general es muy importante también para ustedes, asumo. Sí, definitivamente. Lo dije ya, nosotros estamos con la moral alta, nos sentimos respaldados por nuestros ciudadanos, estamos cumpliendo nuestra función como todo patriota, como todo peruano, y lo hacemos con la mejor vocación, con la mejor dedicación. Este es el momento en que las Fuerzas del Orden, Fuerza Armada, Policía Nacional, estamos entregando todo, todas nuestras energías, estamos entregando lo que inclusive hasta nuestra propia vida podemos entregar en bien de nuestro país. Este es el momento en que todos tenemos que estar juntos y sientan ustedes que nuestra policía se está esforzando, que está haciendo todo y hará todos sus esfuerzos para pasar todos juntos este difícil momento que nos toca vivir en el país. Gracias, general. El general José Luis Lavalle, el director general de la policía, flanqueado por las distintas autoridades justamente de la institución, Jason La Torre va a seguir reportando desde distintos puntos de Lima, y solamente vuelvo con ese punto tan importante que es el agradecer, el felicitar la labor de la policía que está desempeñando una gran labor, ya no solamente del tema de la vigilancia, sino también siendo firmes incluso con las sugerencias a las personas que al ir por las calles no tienen, por ejemplo, el cuidado de la mascarilla. Bueno, la institución realmente se está portando a la altura de las circunstancias.